¿Cuáles son los recursos que se obtienen de la recaudación? Si recaudamos más, si la gente se pone al día, tendremos más obras, tendremos mejores servicios. ¿Cuáles son los recursos que se obtienen de la recaudación? ¿Cuáles son los recursos que se obtienen de la recaudación? ¿Cuáles son los recursos que se obtienen de la recaudación?